Y, Dios es para ti Que se escuche tan cierto Cántale con todo tu corazón Tan cierto que cuando llegas Él me puede oír Dios, Dios está aquí Tan cierto que cuando vuelva en el cielo Y, Dios es para ti Que la leyenda se levanta el cielo Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Le puede sentir A tu lado en este mismo instante Le puede sentir Cerca de tu corazón Le puede sentir Ese problema que tiene Jesús está aquí Él me puede sentir Santo Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te adora Santo, Santo Santo, Santo Porque Santo eres tú Santo, Santo, Santo Quiero alabarte sin nada, todo tu orgullo, tu presencia sea mi adentro, en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar, en mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te brindo todo lo que soy, quiero adorarte sin parar, todo tu orgullo, tu presencia sea mi adentro, en mi vida. El número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cristo, tú eres el centro de nuestra vida. Miramos hacia Cristo. Cuarto misterio luminoso entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, llena eres de gracia. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, y en ellos espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu hijo, en todas circunstancias creo y confío ciegamente. Amén. Vamos a levantar nuestras palmas, todos alabando a Dios, alabando a Dios. Levanta sus palmas, levanta sus manos y cante, cante y alabe a Dios, alabe a Dios. Amén. 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 y bueno ando por aquí ahorita que está la salió la una precisión para acá salió pero ya ya está terminando casi ahorita pero pues yo lo dejé ahí ahorita y me fui ahorita voy a hacer del baño a ver si puedo hacer del baño por ahí ahorita entonces por eso me viene para acá me adelanté para ir al baño bueno amigos ando aquí en la ciudad de paseo y nueva jersey aquí que salió salió la posición y pues aquí aquí ahorita un ratito viene para acá entonces aquí ustedes van a ver los el vídeo que voy a subir ahí de la posición pues ya saben amigos hoy domingo pues acá mandando por acá un rato por aquí aquí en en la ciudad de paseo y ya sabéis un ratito por aquí pero bueno amigos ya saben en el próximo vídeo se puede ser mucho mis amigos los dejo